R.R. de Barcelona R.R.R. y S.R.L. Y para el mariachi, escúchalo bien, que se los están cargando Por la esquina del viejo barrio los vi pasar Con el tumbao que tienen los guarro al caminar La mano siempre en los bolsillos de su cabán Pa' que no sepan en cuál de ellos lleva a pugna Pusa un sombrero de ala ancha del medio lado Y se apatiza por si hay problema salir volado Lentes oscuras pa' que no sepan qué está mirando Y un diente oro que cuando ríe se ve brillando Como a tres cuadras de aquella esquina una mujer Va recorriendo la acera entera pa' quinta vez Y en un salón entra y se da un trago para olvidar Que el día está flojo y no hay cliente pa' trabajar Un carro pasa bien despacito por la avenida No tiene marca pero todos saben que es policía Y se han cargado al pobre Carlos Y se han cargado al pobre Soto Y se han cargado a Plaza Tripi Y se han cargado un horno al botecho Se están cargando todo el raval Se están cargando la música Se están cargando una ciudad Se están cargando Barcelona Barcelona Yeah